Todo depende de ese hombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres segundos de diferencia! ¡La victoria es del equipo Rojo! ¡Tres segundos! La estrategia de los gritos de luz, al parecer, continúa. Vimos que intentó nuevamente desconcentrar al equipo amarillo. ¡Ay, no, perdón! Pero es que estábamos a punto, o sea, estábamos a punto de igualar el tiempo de Fátima. Y entonces ya lo vimos a Andrés temblando y yo, ¡Viva, Andrés, dale, busca! O sea, como que apoyándolo, pero como con doble intención. La estrategia fue después de que Marmolejo cayó. No, es que Marmolejo se subió ahí sin polera. ¡Oh, nieve! Entonces yo le dije, ¡Ah, bonito, sin polera! Y él se rió, entonces creo que lo que concentré un poco, ese no era mi objetivo. Vemos a cuatro playadores, dos mujeres y dos hombres. Se burlan del búnker rojo de Marmolejo cuando lo vemos ver, yo pensando que va a caer. ¡Ya hay Marmolejo! ¡Ya hay Marmolejo! Si el amarillo se venga, yo creo que el rojo igual se va a vengar. Ahora van a ir ellos primero. Hay que ver, no vamos a gritar, pero si ellos gritan, después viene la venganza del rojo. Vamos a ver si es que lo logran hasta el momento, buen ritmo. El equipo amarillo está gritando para que se desconcentren las gladiadoras y parece que hasta el momento lo están logrando. Últimos 28 segundos, se acerca el rojo a su cuarta campanita, ¡deje el amarillo! ¡Vamos! 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 Ellos empezaron la guerra, ellos empezaron a querer desconcentrar a nosotros gritando, ¿no? Vimos que a nosotros nos salió mejor porque no nos pudieron ganar, contentísimos la verdad por la victoria, pero ellos fueron los que empezaron, esto era solamente una venganza. Pero bueno, hoy fue la venganza y pudimos ver que nos llevamos la victoria. Pero ella dijo que si ustedes volvían a gritar, esto iba a ser una guerra, que de aquí en adelante se iban a desconcentrar. No hay problema para nosotros, así que empieza la guerra, aquí estamos. Intentaron nos desconcentrar, pero no lograron, conseguimos concentrar y pasar bien la balsa, así que lastimosamente ellos fueron nominados.